Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Jorge Franco, especialista en marketing digital e ingeniero de sistemas y telecomunicaciones. Antes de continuar, si te gustan los negocios y ganar dinero a través de internet, te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube. Todos los días subimos información de interés sobre marketing e internet, dropshipping, ventas en Amazon, Facebook Ads, ingresos a través de YouTube y mucho más. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por el interés. Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy hablaremos de GIF Hunter Club, una plataforma que te permitirá realizar varias acciones para empezar a ganar dinero. Te voy a enseñar varias de las características que tiene, te voy a mostrar un comprobante de pago y fuera de esto, vamos a registrarnos y te voy a enseñar paso a paso cómo puedes empezar a obtener ingresos a través de esta plataforma. Aquí como puedes ver tenemos en estos momentos el importe de pago obtenido, en el cual se puede ver que se paga directamente a Paypal. La compañía se llama Innovative Whole Media Technologies SL, en el cual como puedes ver ha generado 5 dólares y se ha enviado directamente a la cuenta de Paypal. Aquí tenemos algunas características de la plataforma. El estado actual de la página es que está realizando pagos, o sea que en estos momentos está activa y en funcionamiento. Pertenece a la categoría de ganar dinero a través de tareas. Esto quiere decir que tú simplemente vas a realizar ciertas acciones y esas ciertas acciones te van a permitir ganar dinero. El retiro mínimo para esta plataforma es de 5 dólares que corresponden a 530 centavos de dólar, los cuales vas a poder ganar directamente a tu cuenta de Paypal en el momento en que ya hayas alcanzado esa cantidad. La forma en que tú vas a poder cobrarlo es directamente a través de Paypal o Amazon y se te va a enviar un comprobante de pago cada vez que tú empieces a ganar dinero. Asimismo te va a permitir obtener otras formas de ganar dinero. Uno de ellos es a través de los referidos en el cual si tú empiezas a recomendar la plataforma, lógicamente vas a poder ganar dinero. De esta forma tú vas a ganar 75 centavos por cada persona que invites a la plataforma y que lógicamente empiece a ganar dinero. Cuando esa persona alcance los 100 primeros centavos completando las tareas, tú también vas a obtener el 10% de las ganancias que ellos estén generando. El nivel de referidos es de un solo nivel, eso quiere decir que tú vas a ganar dinero por la persona que esté realizando alguna tarea, pero si esa persona atrae a más personas, tú no vas a ganar por ellas. Tú solamente vas a ganar por ese ingreso que te está generando esta persona. Esta plataforma funciona en todo el mundo, eso quiere decir que si tú estás en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en España, en Alemania, en donde quieras, vas a poder ganar dinero con esta plataforma. Y fuera de eso, el sistema operativo para el cual está desarrollada la aplicación, que tú también vas a poder descargar, es directamente a Android. El idioma de esta página es completamente en español. Ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco la página, vamos a registrarnos y ya con base en esto te voy a explicar cómo puedes empezar a ganar dinero con ella. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, a jorgefrán.com. Constantemente estamos subiendo contenido sobre cómo ganar dinero en internet. Si te interesa este tipo de información, te invito a que te suscribas ya mismo, dando clic en el botón en rojo que dice suscribirse. Asimismo, quiero el día de hoy compartir con ustedes una encuesta. Me gustaría hacer un poco más interactivo el canal. La pregunta del día de hoy es, ¿para ti qué es mejor? La opción A, emprender y crear tu propio negocio. O B, tener un trabajo seguro con estabilidad económica. Yo, por ejemplo, me he decantado siempre por la opción A. Siempre me ha gustado emprender y crear mi propio negocio, aunque lógicamente he ganado mucho dinero, también he perdido mucho dinero, he tenido muchas noches sin dormir, no ha sido fácil. Si te interesa la opción A, vota por ella. Si te interesa la opción B, vota por ella. Te invito a que vayas a este video y en la parte inferior, en los comentarios, coloques, por ejemplo, A o B, de acuerdo a lo que tú consideres. Y si quieres compartir más información con toda la comunidad, te invito a que expliques y justifiques por qué seleccionaste la opción A o la opción B. Y si te quedas hasta el final de este video, te voy a compartir un producto que te permitirá ganar entre $300 a $2,700 dólares semanales. Lo hacemos utilizando la plataforma Hotmart a través de algo que se llama Enlaces de Afiliados. Entonces, si te quedas hasta el final de este video, te voy a enseñar cómo lo puedes lograr. Muy bien, entonces, aquí estamos en estos momentos en GIF Hunter. El registro es totalmente gratis y es muy sencillo porque simplemente nos va a pedir un correo electrónico para empezar y ya. ¿Cuáles son los regalos que tú vas a conseguir? Primero, tú vas a poder conseguir puntos que luego vas a poder canjear en dinero o vas a poder canjear en regalos. De esta forma, por ejemplo, tú puedes comprar tarjetas de Amazon, tarjetas de PayPal, tarjetas de almacenes, lo que tú quieras para que los puedas redimir y de esta forma tú puedas comprar. Entonces, es muy sencillo. Simplemente vamos a empezar a ganar dinero y ya con el dinero que empecemos a ganar, ya podemos definir si queremos los puntos o si queremos canjearlos por dinero. Ahora, ¿qué tienes que hacer para empezar a conseguir ese dinero? Primero, se te presentan varias opciones. Una de ellas es que tú vas a poder ver videos, vas a poder ganar dinero viendo videos o galerías de imágenes que tienen publicidad. Se te va a pagar por eso. Fuera de esto, tú vas a poder votar, vas a poder llenar encuestas, vas a poder dar tu opinión y lógicamente con esto vas a empezar a ganar dinero y también puntos. O si a ti te interesa, vas a poder leer contenidos con publicidad que han creado otras personas y que en el momento en que tú la veas, pues lógicamente se te va a empezar a pagar. Son muchas las tareas que tiene esta plataforma y que ya las vamos a ver en un momento. ¿Cómo vas a poder ganar dinero? A través de Paypal o a través de tarjetas de regalos de Amazon, de Xbox Live, de Bitcoin, de iTunes. En estos momentos simplemente colocamos nuestro correo electrónico aquí, decimos comenzar e inmediatamente ¿qué va a suceder? Vamos a ser dirigidos a esta página en donde vamos a poder crear nuestro nombre de usuario, vamos a crear nuestra contraseña, la confirmamos, decimos que no somos un robot y aceptamos la política de privacidad y ya vamos a poder crear nuestra cuenta. Y ya vamos a ser dirigidos a la página principal. Entonces acá yo me registré con este nombre, Ingecol, bienvenido a Safari de GIF Hunter Club. En este Safari haremos un pequeño recorrido donde podrás ver cómo funciona nuestra web, en donde se me va a explicar cada una de las tareas que se pueden realizar. Entonces gana centimos, en donde vas a encontrar un menú principal en el que podrás acceder a las principales sesiones de la web que te permitirán ganar centavos todos los días. Entonces aquí puedes ver muros de ofertas, puedes ver encuestas, encuestas diarias, tareas, cuises, muchas formas de que tú vas a poder ganar dinero. Entonces simplemente vamos a desplazarnos y las campañas destacadas. En portada tendrás algunas campañas y encuestas destacadas por la que podrás empezar. Ahora qué vamos a hacer, pues aquí tenemos varias formas en las que vamos a poder ganar dinero, ya sea jugando o ya sea llenando encuestas. Entonces aquí puedes ver que tienes 7.5 centavos, acá 14.44 centavos, acá 3.75 y ya es que tú empieces a elegir. Entonces si por ejemplo aquí dice AC Surveys, o sea de encuestas, da 30 centavos. Entonces aquí vamos a abrir esta y vamos a ser enviados a la página en donde se nos empieza a solicitar información. Algo que debes tener en cuenta es que cuando tú ingresas a las encuestas, ellos verifican lógicamente que sí estés cumpliendo con las características que ellos están buscando para personas que llenan las encuestas. Eso quiere decir que hay personas que empiezan a llenar estas encuestas, pero de un momento a otro les aparece un mensaje diciéndoles pues que no van a poder llenarla porque no cumplen con las características. Entonces eso es algo que debes tener en cuenta, tú simplemente ingresas, dejas tu correo electrónico, te registras a la encuesta y empiezas a desarrollarla. Si en algún momento esta plataforma te dice que no estás apto para responderla, tienes muchas más opciones para intentar hacerlo. Aquí contesta una encuesta, contesta una encuesta, son muchas encuestas porque como te digo, esta empresa GIF Hunter Club no son los que hacen las encuestas. Son cientos de empresas en todo el mundo que necesitan esa información, pero ellos tienen unos filtros. Esos filtros los utilizan para saber qué personas pueden responder a las encuestas y cuáles no. Algo interesante también es que si tú vienes aquí, por ejemplo, a Muros de Ofertas, vas a encontrar cientos de empresas. Aquí hay unas varias que ya están listas en donde vas a poder empezar a ganar dinero con estas ofertas que tienen estas empresas. Por ejemplo, aquí ingresamos a una que se llama One Ads, que es una empresa que también desarrolla encuestas para estudios de mercado. Y tú lo que vas a hacer es, por ejemplo, aquí responder estas encuestas, unos cuises, te van a dar 7.5 céntimos, este 14.44 y así. Estas empresas lo que van a hacer es pedir tu opinión, pedirte información, tú vas a llenar la encuesta y ya con base en esto vas a empezar a ganar dinero. Si yo le doy clic acá, voy a ser enviado a una página en donde voy a empezar a llenar una encuesta, tal y como te decía hace un momento. Lo único que tienes que hacer es simplemente confirmar los datos, darle siguiente y empezar a responderla. Básicamente, cuando tú la respondas, vas a empezar a acumular puntos y luego esos puntos los vas a poder redimir en tarjetas de regalo o en dinero directamente a PayPal. Tus respuestas son anonimizadas y solo se usan para investigación de mercado. Tú simplemente ya empiezas a desarrollarla, te dice que se demora de 2 a 3 minutos, te van a preguntar, por ejemplo, tu edad, no te van a preguntar información personal, tu cédula, no, nada de eso, no. Aquí puedes ver que yo estoy en One Ads, pero si yo vengo, por ejemplo, a esta otra, a Adgate Media, vamos a entrar a otra empresa que también nos va a permitir desarrollar encuestas o nos va a permitir también ganar dinero según lo que ellos tengan. Acá nos dice cuáles son los dispositivos que usted utilizará. Yo acá puedo decirle que, por ejemplo, yo utilizo Android y acá voy a tener acceso a todas las encuestas que yo también voy a empezar a desarrollar para empezar a ganar dinero. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en estos momentos en estas encuestas, vemos que el proveedor se llama Dalia, es un proveedor, una empresa, el cual tiene un proyecto que se llama Blue y está pagando 0.14 centavos por llenar una encuesta que te puede tardar 10 minutos. Simplemente le das clic acá en la ganancia y vas a ser dirigido a la página en donde vas a poder empezar a resolver la encuesta. Conforme vaya respondiendo la encuesta, vas a ganar dinero. Aquí vemos, nuevamente se nos envía a otra encuesta en donde vas a poder también desarrollar cada proyecto, es diferente y tú vas a empezar a ganar dinero con los que quieras. Ahora, si venimos, por ejemplo, aquí a tareas, vamos a ver tareas en donde vamos a poder ganar dinero. Entonces, consigue 1.000 cents durante la misma semana, de lunes a domingo y vas a ganar un dólar extra. Aquí, por ejemplo, podemos ver varias de las personas que han ganado. Esta persona, Jean Durot, tiene 8 referidos, o sea, 8 personas que están debajo de él y él ha acumulado 3.500 cents y de esta forma, pues, está acumulando dinero. Cuando tú quieras canjear, tú simplemente vas a poder venir a la tienda o vas a poder venir a una tienda de rifas. Entonces, aquí, si tú, por ejemplo, tienes 530 cents, que es el equivalente a 5 dólares, vas a poder canjearlo. Y en el momento en que lo canjes, pues, lógicamente, vas a recibir un comprobante de pago directamente a tu cuenta de PayPal. La otra, es que si tú deseas pasarlo directamente a Amazon.com como una tarjeta de regalo, también lo puedes hacer. Lo puedes hacer con 10 dólares mínimos, que son el equivalente a 1.000 céntimos de la plataforma. Luego, con esto vas a poder comprar producto directamente en Amazon. Entonces, yo que les recomendaría que entren a esta página y empiecen a analizar todas las formas que están disponibles para ganar dinero. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Próximamente haré más videos en donde analizaremos cada una de estas opciones para que empieces a ganar dinero. Aquí, por ejemplo, vas a poder ganar 5 centavos simplemente por ver televisión. Entonces, se te va a mostrar un video, se te va a mostrar una publicidad y de esta forma tú vas a empezar a ganar dinero. Ahora, tal y como te decía en un principio, mi recomendación es que si a ti te interesa aprender sobre marketing digital, acá en la parte inferior de este video vas a encontrar un enlace. Cuando tú hagas clic sobre ese enlace, vas a ser dirigido a esta página en donde vas a poder capacitarte y ganar dinero. ¿Para qué? Te vamos a enseñar cómo nuestro equipo está produciendo en estos momentos entre 300 a 2.700 dólares semanales. De esta forma, la idea es que tú también vayas aprendiendo poco a poco con el objetivo de que empieces a obtener ingresos. Luego de ingresar a esta página, lo único que vas a tener que hacer es registrarte con tu nombre, tu correo electrónico y tu número de WhatsApp, en donde te empezaremos a brindar más información sobre cómo puedes ganar el 80% en comisiones en nuestro programa a través de la plataforma Hotmart. Hotmart es la plataforma de productos digitales más importante del mundo en cuanto a productos digitales. Se refiere en el que tú vas a poder empezar a comercializarlos y ganar el 80% en comisiones. Te brindaremos un video de una hora en donde te explicaremos paso a paso cómo puedes alcanzar esa libertad financiera. Tenemos personas que en este momento están ganando más de mil dólares semanales simplemente comercializando los productos. Tú simplemente dejando tu nombre, tu correo electrónico y tu número de WhatsApp vas a ser dirigido a esta página en donde te vamos a explicar paso a paso. Y si te interesa profesionalizarte para ganar dinero comercializando productos digitales utilizando la plataforma Hotmart, en el momento en que ingreses vas a ser dirigido a una plataforma en el cual hay más de 600 lecciones disponibles en las que aprenderás a comercializar casi cualquier producto por internet. Vas a aprender por ejemplo a cómo vender productos en Facebook, en Instagram, cómo vender productos digitales, cómo vender productos físicos. Si tú en estos momentos quieres tener cualquier negocio en internet, Seminarios Online es la mejor solución. Entonces te invito a que te suscribas. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Te invito a que te suscribas igualmente a este canal a jorgefrán.com Y no olvides responder en los comentarios esta encuesta que te estoy haciendo. ¿Para ti qué es mejor? Primero A, emprender y crear tu propio negocio. O B, tener un trabajo seguro y estabilidad económica. Simplemente vas a la descripción de este video y lo dejas en los comentarios. Y si tú quieres puedes colocar el por qué. Esto nos ayudaría bastante para empezar a ayudar a toda la audiencia que está siguiendo este canal. Y no olvides amigos suscribirte en GIF Hunter Club que se convierte en una excelente opción para ganar dinero en internet. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.